Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video mas para este hermoso canal mi gente Y hoy si que si como podran estar viendo Te amo El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Bien amigos como pueden estar escuchando y viendo Por fin tenemos aca gente nuevamente nuestro micrófono Ahora si viene el otro Bueno pues la verdad digo nuevamente porque pues Bueno el micrófono esta bueno No se me había arruinado ni nada gente Solo que pues se me habían perdido unos cables Y pues por eso no grababa con el micrófono Y ahora si que si podemos hacer Lo que seria el ASMR Bien amigos Bien amigos que es lo que vamos a estar haciendo en este video Azo mi gente Y pues nada gente en este video no vamos a estar haciendo nada Solamente voy a estar Bueno aqui tengo unos dibujos que los quisiera mostrar gente Es mas los voy a mostrar Los quisiera los voy a mostrar Vean estos Espera que no se ven por la tiktok Miren ese dibujo gente Miren ese dibujo Estos dibujos yo no los grabo Porque pues son amigas mías Las que he dibujado aca Puedo dibujar amigas Amigos no importa Todo aquel que quiera ser dibujado Solamente comente Solamente Uy no se ve Se ve Por ahi se ve gente Solo vean eso La verdad yo quisiera aprender como a hacer como tatuaje gente Ahi se ve Ahi se ve perfectamente Miren eso Todos aquelos que quieran Saquen un clip O algo Ahorita vamos con la siguiente Amiga Busca el especial de apenas Esperense vamos a bajarle un poco la La intensidad Ok ahi esta Espero que lo esten viendo gente Bien por aca tengo otro Este si esta un poco mas detallado Tiene colores Tiene lapicero Me dilate haciendolo bastante tiempo gente Pongamelo bien por favor Me dilate como unas Que te cuento Como unas Dos horas Como dos horas gente Y todo eso Y pues bueno Mostrar esos dibujos Y este Bien amigos en este video Más que todo Quisiera este Bueno principalmente Obviamente Dar las gracias Por todos aquellos que Se estan suscribiendo al canal gente Muchisimas gracias gente De todo corazón Corazón lo tengo por aqui Pero no dejes Sino que lo tengo por aqui Bien Bueno gente Vamos a seguir adelante Primeramente vivos Vamos a seguir adelante Y pues estoy bastante impresionado Porque este pues Se vienen proyectos Buenos Buenisimos Exageradamente Buenos Y pues por eso Vengo por aca gente Ya que hemos arreglado Tambien el micrófono Bueno Se vienen Videos Buenisimos gente Eso quiero decirles Se vienen videos Buenisimos Principalmente Obviamente Se vienen videos Buenisimos Digamos Que se vienen Gameplay Se vienen Videoreacciones Se vienen Si es posible Hasta canciones Se vienen Videoblogs Se vienen dibujos Se vienen manualidades Se vienen Si es posible Channels No se como se dice Channels Con los hermanos O con amigos O suscriptores Si es posible Tambien Bueno Vamos a hacer un mural Tambien gente Vamos a hacer un mural Donde vamos a estar Poniendo todos aquellos Que comenten abajo No importa gente Este cualquiera puede comentar Pueden comentar Si quieren algún saludo O algo Cualquier cosa La pueden comentar Ok Así que pues Nada Yo los voy a estar Notando allí En el muro De suscriptores Y bueno Si se vienen La verdad Bastantes cosas Buenisima gente De aquí en delante Primeramente Adiós Ya estamos A menos de 100 Suscriptores Para llegar a los 2000 2000 2k Gente Wow Increíble Y pues Espero llegar Muchísimo más Adelante gente Porque Yo se que se puede Le vamos a echar ganas Le vamos a echar ganas Con todo gente Yo se que se puede Con el apoyo de ustedes Y si ustedes tienen Algún canal O algo Pues Bueno Les digo principalmente Gente que no se rindan Que sigan adelante Que sigan luchando Que sigan Luchando por aquello Que ustedes quieren Si ustedes desean algo Vayan por el Dele en ustedes Lo más que se pueda Digamos Si tu quieres comprar algo Si quieres ser alguien En la vida Tu puedes Hacerlo No hay nada imposible Nunca es tarde Para nada No importa Que venga El fin Del planeta Bueno ya está pasando Verdad Por el calor Y todo eso Y yo estoy con suerte Aquí gente Porque aquí no hay calor Sino frío Así que pues Bueno Nunca es tarde Gente Nunca es tarde Para hacer algo Nunca es tarde Solamente Depende de ustedes De su corazón Y de su mente Como sepan Usarla Como usen su cabeza Si ustedes quieren algo Sinceramente Vayan por eso Vayan por eso Si tu estás Digamos Si quieres comprar algo Trabaja Échale ganas Ahorra Ahorra ese dinero Y pues lo demás Gástatelo Lo que te quede Pero si ahorra siempre Ahorra Y hasta que Logres completar ese dinero Vas por eso Lo compras Y lo tienes Y igual También para todos Aquellos Suscriptores No sé si hay Alguno Que está Por acá Enamorado O enamorada Pues igual También Les doy el mismo consejo Luchen por eso Que ustedes quieren Y pues así Y viente el micrófono ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Qué ha pasado? Dios No ¿Qué pasa con el micrófono? Bueno Estábamos haciendo la prueba Nada más gente Ahorita no tiene carga Quizás la consolita Pero ya la voy a poner a cargar Así que pues Nada gente Creo que por acá este video Solo les digo que se vienen videos nuevos Videos buenísimos De calidad Y pues Se viene un proyecto Que estoy haciéndolo yo gente No sé si subir shorts O hacerlo ya de una buena vez Un vlog personal Es que gente Gracias sinceramente Por el apoyo Vamos a salir Vamos a salir adelante Gente Yo sé que vamos a salir adelante Gracias a todos aquellos Que se vienen suscribiendo al canal Muchísimas gracias gente De todo corazón Que pues nada Vamos a un siguiente video Gente Los amo y gracias Vamos por esos 2K Yo sé que se puede Vamos por esos